En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con entrega, Señor, a Ti venimos. Escuchar Tu Palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los Cielos. Se convierte en nosotros la Palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a Tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica Tu nombre por los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías capítulo 26 En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo, Este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como lo han oído con sus oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo, El Señor me envió a profetizar contra este pueblo y esta ciudad las palabras que han oído. Pero ahora enmienden su conducta y sus acciones, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra ustedes. Yo por mi parte estoy en sus manos, hagan de mí lo que mejor les parezca. Pero sépanlo bien, si ustedes me matan, echan sangre inocente sobre ustedes, sobre esta ciudad y sus habitantes. Porque ciertamente me ha enviado el Señor a ustedes a predicar a sus oídos estas palabras. Los príncipes del pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas, Este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ajicán, hijo de Zafán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor me envió a profetizar. El profeta Jeremías es consciente, como todos los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de nuestros tiempos, que la profecía no es algo que nosotros elegimos. Es el Señor el que llama y el que envía. Allá en el capítulo 1 de Jeremías nos encontramos con la vocación de este profeta. Él decía, yo soy un joven, yo no sé hablar. Y el Señor le decía, no tema, yo estoy contigo. Irás a profetizar, a arrancar y a construir. Y el profeta Jeremías terminó aceptando la misión del Señor. Ahora vemos al profeta Jeremías en este capítulo 26 acosado. Y el acoso que le está llegando a él y que lo están llevando a que lo condenen a muerte, es un acoso por la profecía, por ser servidor de Dios. Profeta es el que habla en nombre de Dios. Y muchas veces al hablar en nombre de Dios, incomoda al oyente, se incomoda a la comunidad. Esto le estaba pasando a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Estaban incómodos con el profeta, porque él les estaba hablando de destrucción. Él estaba hablando contra el templo y contra la ciudad. Querían quitarle la vida. Querían solucionar el problema asesinando al profeta. Pero el profeta se defiende con su propia palabra y dice, fue el Señor el que me envió a profetizar. Pero el profeta ha avanzado espiritualmente. El profeta ya está fuerte espiritualmente después de varios años de cumplir su misión. Por eso, ante esta amenaza de muerte, ante este acoso que está sufriendo, dice, yo por mi parte estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Él se está dando cuenta que la tarea del profeta es entregar la vida. No solamente hablar. No solamente predicar con la palabra, sino predicar con la vida. Y como él ha entendido que el profeta tiene que ser coherente con el mensaje que está dando, por eso él ha llegado a su madurez. ¡Qué bella la experiencia del profeta Jeremías! ¡Qué bueno que los jóvenes también aprendieran como el profeta, aunque se rehusan al comienzo, terminan obedeciendo y después de obedecer se identifican de tal manera con la misión que están dispuestos a dar la vida! Los príncipes terminan absolviendo al profeta. Y dicen, este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor. Incluso los príncipes, los gobernantes de su tiempo, logran entender que este mensaje del profeta es un mensaje auténtico, que puede ser que incomode, pero es el Señor mismo el que le está hablando al pueblo. Yo los invito a que no busquemos profetas que nos endulcen solamente el oído, sino profetas que nos sacudan. Y quiero recordarles que nosotros por el bautismo, hombres y mujeres, todos somos profetas. Es decir, todos debemos hablar en el nombre del Señor. Los papás deben hablarle a sus hijos. Puede ser que ellos se incomoden, pero háganlo en el nombre del Señor, que eso puede salvar la vida de sus hijos, de su familia y de la comunidad. Salmo 68 Arráncame del sieno que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la posa sobre mí. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alegrense, busquen al Señor y revivirá su corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14 En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Mateo en el capítulo 14 nos está contando hoy la trágica muerte de un profeta, de un gran profeta, del más grande nacido de mujer, como dijo Jesús, se trata de Juan Bautista. Había nacido de una manera prodigiosa, había nacido de una pareja de ancianos, Zacarías e Isabel, una pareja de esposos que no habían tenido hijos pero que adoraban al Dios verdadero. Como un regalo de la misericordia de Dios había nacido este niño y nació para preparar el camino de Jesús. Recuerden ustedes que Juan Bautista fue el que señaló a Jesús presente entre la humanidad, dijo ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que lo escucharon dejaron a Juan y se fueron siguiendo a Jesús. Pero lo que nos cuenta hoy es el trágico desenlace de la vida de un profeta. Está en la cárcel, está detenido y está detenido porque ha cumplido su misión de ser profeta y porque está denunciando un adulterio. Está diciéndole al virrey Herodes que a pesar de que él es gobernante y tiene la autoridad en su mano, que no puede abusar de la autoridad y que está cometiendo un mal moral, un pecado grave al quitarle la esposa a su hermano y ponerse a vivir con ella. Tal vez lo odiaba más la señora Herodías que el mismo Herodes. Herodes en muchos momentos lo escuchaba con atención y con agrado. Pero esta mujer lo odiaba en su corazón, odiaba al profeta porque era incómoda la actitud del profeta, porque la predicación del profeta le quitaba la paz a ella y no era la predicación del profeta, era el pecado que ella tenía. En la fiesta de su cumpleaños terminó la vida el profeta. La niña danzó, la hija de Herodías y Herodes quiso congraciarse, pídame lo que quieras, así sea la mitad de mi reino. Y cuando le pidieron que trajera la cabeza de Juan Bautista en una bandeja macabra petición, el rey lo sintió, pero por el juramento y por los invitados ordenó que se la dieran. Y así mandó decapitar a Juan. Le tuvo miedo a la opinión pública, le tuvo miedo a retractarse, no fue capaz de decir no. Para nosotros, hoy en día, hay también muchas presiones como las que tuvo el virrey Herodes, pero nosotros sabemos que nuestra conciencia es la voz de Dios y debemos hacerle caso a nuestra conciencia más que a las presiones externas y cuando sea necesario nos debemos parar firmes y decir no estoy de acuerdo que se le quite la vida a ninguna persona. El rey Herodes quedó bien con su amante, quedó bien con la hija de su amante, quedó bien con los invitados, pero quedó mal con su conciencia y quedó mal con Dios. Señor, enséñanos a escuchar la voz tuya que nos habla en la conciencia, enséñanos a tener una conciencia recta y a ser capaces de decir no a todo aquello que va contra la dignidad y contra la vida de las personas. Señor, enséñanos a ser profetas como Juan, a ser capaces de denunciar lo negativo, así esa denuncia y ese cumplimiento de la misión nos cueste la vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.